1 2 3 3 4 3 4 Estás en SHOW ¡Ahhh! 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 ¡Ya no hay calma! ¡Porque fluye en mi alma! ¡Suprematía verbal! ¡Ahhh! ¡No somos básicos, somos lo clásico! ¡Gorsado el pánico, más fádico! ¡Voltado a parra por la que no seas! ¡Porque el blog siempre avanza! ¡Vos hombres no comercian! ¡Ya nada cambia, no hay corrumpe en esta vida! ¡Solo podré vencer con la experiencia requerida! ¡Vos ha limitado en sobra! ¡Rampiando todos los estorbas! ¡Yo soy el jefe de obra! ¡Que construye esta mi obra! ¡Volta, vene, no te sobra! ¡Se devorra, se escobre y me asistezo! ¡Propenso a la selva! ¡De lo que pienso es eso! ¡De veinte, mil de cinco, me estás peso! En el estilo practicamos más que las voces de sexo ¡Y tu beso lo pedimos por un cheque del Euxo! ¡Tu beso se escapó y así daba hasta lo que piensas! ¡Yo soy el vino continuo con el trigo. ¡Mountain en un cadento continuo! ¡Mountain en un trigo no pues negativo! ¡Se le pregina! ¡Se lo pregina! ¡Se lo pregina! ¡Se bubbra en el cine! ¡Aquí me hacen la bendiga, si me quieres una vida, que le diga! Te voy a tener que poner en los chicas, un pedacitito y menos, un pedacito y menos, un pedacito y menos, un pedacito y menos, porque somos por la rica, la que tenemos, yo por el tema como no, en esta cara de toma como pismo, ¡Cuántas buenas, fechas, poder de mi vida! ¡Aquí me va a dar el malo con la mesa! Porque fluye mi arma, sobrevací a ver más! No somos básicos, somos tan clásicos, causando el mal y lo malvático. Nada para poder de confianza, porque el club siempre avanza, por sobre lo comercial. ¡Aquí me da la franja en este rumba de esta vida! ¡Sólo podrás vencer con la experiencia requerida! Yo no sabé de nada, yo voy a dejar, viajando a montar, ¡Fax! Lleando a la tienda, de todos los fríos, mi nombre rellado a montar, ¡Fax! Con la que no puedo hacer tan y tocar, mi campo de pasar el bar, ¡No! Y cuando pierdas de paz, hasta el control, ¡perdientes rockear! ¡No me podías recordar lo que es como para que se enamoran! ¡Porque estos dos son dos en el suelo rico! ¡Conciérame con que rockear! ¡Aquí no lo puedo dejar, la música no me puedo esperar! ¡No! ¡No! ¡No me voy a dejar de quinto, me voy a resoñar! ¡No lo puedo dejar! ¡No! ¡No me voy a dejar de trato y parte! ¡Para por tu parante visitarte! ¡Relaxate! ¡Fúrgrate fuerte, detente de arte! ¡Eso sagrado, con complicarte! ¡Para descarte! ¡Lámenos de la escuela antifaltante! ¡Para hablar de frecantes! ¡Sos patallas romperientes! ¡Protéjate que me incremente y me incremente! ¡Mena de la mente y no decirme la suerte! ¡Dame mi alma! ¡Porque excluye mi alma! ¡Suprematía verba! No somos básicos, somos neográficos Gozando el pánico, más práctico Formado a párrafo, ya que hay confianza Porque el flow siempre avanza Por sobre lo comercial Pero no cambia, no corrompo en esta vida Solo podrá decir que la experiencia requerida De 20.000 están en la grasa Estás en el show Llevo brillas con valor Caminando por el asfalto Disfrutó de ser y yo Todo es un momento en comercio Y estos latentes yo hicimos Llevo brillas, rebosan historias No pierdo memoria Con euforia para hacer a milicar el trayectoria Vamos tocando con historia como todos Antes de la foto estaba lleno de todo Un modo de vivir la victoria Con el principal de historia Un mundo de papo, foia O que los pollos piensan que vivo en la gloria Si anda la pura mamá ya como dijo Yo respeto me lo gano Que ha causado un destino Un barco en el piso Para acabarme de la quiso Aprender con la cultura Que se convirtió en mi nicho La cruzada de la cintura Del estilo mi taricho Y déjame una tumba removida hasta el principio Se ve en tu fila en el Sissaki Vamos a convertirse en Shaki No podrás pedir ayuda ni con guaginar Yo le llamo a los carteles Mientras no ve en la cadena Eso es el de los pedere Ya se quiere, vale Y déjame de mi Aprender señor A quitar este suelo Que botillas con barro Caminando por el asfalto Y ni uno de ese niño No es un momento No importa el señor Se le va a caer la sisa Si no cubrieron zapatillas Manchadas con manos de la guilla Cuadilla el sol pilla Paso por paso, paso en manos de la guilla Si se veía Raperos que abrescimos Miquelilla Subía la tarina Toca la de campación Con quinientos trabajos Con su chero Fumilón Con frito De la masa que se toma La botella se engordía En este barco El cambio fuma Pa' que asuma De esta barca Triculado grande Pero siempre las entradas Hicieron con riquelante Proceso, polución Y cambio con contradicciones Lo que hay para que sonar No hay mentiras Y impresiones Recibo con misión Menta Con preocupaciones Camargo de Manzoleta De cuentos de Julieta Un barco y un frital Con lo que se mantiene siempre El primero de enero En el 21 de diciembre ¡Suscríbete al canal!